Iguales que te hacen este señor, todo el de los que más, a las gloria, todas las comienzas, todas las comienzas, es para ustedes, es para vosotros, es para ustedes, es para ustedes, todas las comienzas, no hay más, no hay más. A la brujer, a la brujer, a la brujer, decirle a la tarde, decirle a la tarde, decirle a la tarde, en la grana que están escuchando, enseñando todos ellos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!